Ahora nos vamos con los mensajes y consejos para Scorpio durante esta semana. Vamos a ver Scorpio, qué trae esta semana para ti, cuáles son los consejos que te dan. Muy bien, primero vamos a ver con el tarot, posteriormente con el oráculo y finalmente con las runas. Muy bien, ahí de manera inicial veo que has estado triste, preocupado, has estado con cierta tristeza por las cuestiones económicas. Pero ahí se vienen oportunidades, es importante ahí darte la oportunidad de conocer personas, ya que con esas personas que tú conozcas te pueden brindar la oportunidad de negocio o ese trabajo que tú estás esperando. Se viene esa oportunidad, así que no estés más triste, más preocupado, no estés sufriendo más por cuestiones de economía, ya que se viene para ti esa oportunidad, solo sal, conoce, vea otras opciones, otras alternativas, las buscan en otro sitio, en otro lugar donde no has buscado, no te quedes con una sola opción, una sola alternativa, ya que eso te limita. Y vamos a ver qué te dicen tus guías con el oráculo. Ok, en el oráculo te hablan, es importante que trabajes en tus ideas, en qué te inspiras, en qué te inspiras para realizar todo lo que haces día a día, en qué te estás inspirando para tomar decisiones, para emprender, para mirar todo lo que tú realizas, todo lo que tú haces. También toma en cuenta de qué manera te estás divirtiéndose, esa diversión es verdaderamente positiva, si te lleva a algo positivo o solamente hace que te estanque. Y por otro lado te están recordando esa comunicación con tu divinidad, si es importante ahí tener esa reconexión con tu divinidad. Y finalmente vamos a ver qué te dicen las runas, escorpión. Bien, aparece la runa de Eibas. Esta runa nos habla de la verdad, de la armonía, puede hablarte también de alguna relación en pareja, algo relacionado al casamiento o trabajo en equipo. Entonces, combinando con la lectura de Tarot, ahí es importante trabajar en equipo. Si tú estás preocupado por las cuestiones de negocios, pues trabaja en equipo, reúnete con esas personas, busca ayuda con esas personas que verdaderamente te van a ayudar a sacar a flote ese negocio, ese emprendimiento, que te van a dar ese trabajo. Aquí, esta runa nos habla principalmente de trabajo en equipo enfocado a esta lectura que estoy visualizando. Y bueno, espero que estos consejos te ayuden. Toma en cuenta y muchas gracias y bendiciones. Nos vemos en el próximo video.